Hola a todos, bienvenidos a mi canal, su canal, la cacerola de Silvana. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos deliciosos nidos de pasta fettuccine con tocineta y camarones. Es muy fácil de hacer y perfecta para compartir con nuestras parejas, familiares o amigos en este San Valentín. La lista de ingredientes la encontrarán al final del video. Esta es una colaboración con mi querida amiga Blanca y en la cajita de información les dejaré el enlace con su canal para que después de ver mi video pasen por el suyo y la apoyen. Comenzaré la preparación cocinando los nidos de fettuccine y para esto voy a calentar agua y le voy a agregar un poco de sal. Los voy a cocinar durante aproximadamente 15 minutos porque quiero que queden al dente. Los ingredientes que utilicé son 8 nidos de fettuccine, agua y sal. Continuaremos la elaboración de este plato cocinando los camarones en vino blanco, durante unos 5 o 7 minutos. Cuando estén listos lo que haremos será reservarlo. En un sartén vamos a sofreír en mantequilla el ajo. Luego le añadimos la tocineta finamente picada. Dejamos que se cocine un poco para que suelte su grasita y le añadimos la cebolla blanca también finamente picada. Mezclamos los ingredientes y cuando la tocineta esté dorada le vamos a añadir la espinaca cortada en julianas. La espinaca está cruda. Luego le añadimos la crema de leche. Mezclamos nuevamente todos los ingredientes. Luego añadimos los camarones. Miren que hermosos y rosados quedaron y el sabor, ¿qué les puedo decir? Espectacular. Dejamos que se cocine, que hierva y le añadimos por último el queso mozzarella y el queso parmesano. También le agregamos un poco de sal y de pimienta. Esta preparación debe cocinarse durante unos 5 minutos a fuego medio. A continuación les comparto la lista de ingredientes que utilicé para este delicioso plato. Cuando las pastas y la salsa están listas lo que haré será emplatar. Añadiendo de manera generosa la salsa sobre los nidos. Amigos mil gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que les haya gustado pero sobre todo que les sea útil. Los invito para que compartan este video con sus amigos y familiares para que me ayuden a crecer y cada día seamos más. Si no se han suscrito al canal pueden hacerlo pinchando el botón rojo que está debajo de la pantalla y dice suscribirse. En la cajita de información les dejaré los enlaces con mis redes sociales para que por favor me sigan y estemos más cerca y también encontrarán el enlace con el canal de mi amiga Blanca para que por favor la visiten y miren el plato que ya les hizo. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones, muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye!